Bienvenidos a Con España Cuesta y bienvenidos después de un periplo. Yo he estado dos programas sin venir, uno porque tenía que estar en el periódico el día de la famosa noche electoral. ¿Qué quieren que les diga? Evidentemente no salió como yo quería. ¿Para qué nos vamos a engañar, verdad? Yo quería otra cosa. Yo quería que, y no por la radiografía que hemos visto, por la fotografía que hemos visto, el reparto de los votos, sino por la asignación de esos caños, yo quería que hubiese gobernado, por supuestísimo, el centro derecha. Quería que hubiesen gobernado un grupo de partidos que estuviesen preocupados por defender la unidad de España. Quería que hubiese gobernado un grupo de partidos que estuviesen preocupados por las familias, por salir a flote, porque la crisis no nos pille como nos va a pillar y ya nos está pillando. Vamos, más o menos. Yo lo que quería era gente que estuviese pensando, los políticos, en la gente, los administrados, que pagamos los impuestos y que vivimos en un país que queremos que siga siendo ese país. Una cosa que se llama Unidad de España, ese que le sale urticaria. Alguno de Esquerra, alguno de PDCAT, alguno de PNV, alguno de HBILDU, alguno del PSOE. Bueno, pues yo quería justo lo contrario de lo que querían todos ellos. No ha salido, así que lo que nos toca es, llámelo ustedes, trinchera, aguantar, cinturón de cuero entre los dientes, no lo sé. Pero bueno, tenemos a la vuelta de la esquina otra ronda electoral, las municipales y las autonómicas. Así que vamos a dejarnos de lamentos y vamos a empezar a trabajar ya en esa dirección. Porque, bueno, España, desde mi punto de vista, para lo malo, tiene un exceso de fragmentación. Para lo bueno, a lo mejor resulta que con el poder autonómico y poder municipal, ahora se puede interpalear o hacer una especie de cortafuegos a las barbaridades que nos va a hacer nuestro querido amigo el doctor Sánchez. Vamos a hablar de todo ello. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora en esas elecciones municipales y autonómicas? Vamos a hablar de la reacción que están teniendo los partidos. Vamos a hablar de qué va a ocurrir con España. Lo digo porque cuidado, cuidado con el panorama que se nos está acercando y de una forma muy peligrosa. Está Carmen Tomás con nosotros, bienvenida. Ahora hablaremos, porque aquí, mientras que volvemos a las famosas etapas del doctor no, y ya no voy a lo del no es no, pero no, y además no, 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 sino a lo de no viene una crisis. Los indicadores económicos, como sigan descalabrándose, va a haber que sacarlos, pues no sé, con sacacorchos del suelo. Y aquí todos mirando al infinito. Por cierto, el doctor Sánchez ya vuelve otra vez con sus andanadas franquistas. Lo único que le preocupa, lo van a ver a lo largo del programa, que los niños sepan bien la versión, no la de ningún historiador, porque de hecho en los consejos que se están designando no hay historiadores, no. La versión política de lo que ocurrió en la Guerra Civil y la versión política suya de lo que ocurrió en la Segunda República. Que se parece más o menos como un huevo a una castaña con respecto a la realidad. Pero, ¿qué más le da al doctor Sánchez? Si total, él vive de lo fake. Hablaremos de esa situación de crisis solamente un pequeño comentario, Carmen. ¿Estamos teniendo en cuenta el panorama político que tenemos? ¿Mejor para blindarnos frente a los efectos de la crisis que nos viene o estamos peor? Bueno, he usado los efectos de la crisis ahora. ¡De acuerdo!